Pedro, una rica experiencia con el último viaje. La verdad que es algo de uno siempre fortalecido cuando viaja. ETA no es un caso aparte. Realmente yo fui invitado a una reunión muy especial, internacional, que era para grandes clientes de Sheffler Group, en la cual está incluido LUC. Y nosotros siendo compradores de LUC solamente, ocupamos un puesto muy importante dentro de Latinoamérica, como compradores, como clientes de Sheffler Group, y fuimos invitados a Frankfurt a una reunión. ¿Cuántos días estuviste? En la feria estuve tres. Realmente la reunión era un evento especial, de un día por la tarde, y entonces eran toda gente internacional, todos distintos clientes, los cuales éramos 40, no éramos tantos. Y en esa reunión éramos 40 y 25 hombres de la empresa, en la cual estaba el dueño, George Sheffler, o sea, el dueño del heredero, porque era el dueño de la mamá, y un grupo de personas que daban las perspectivas de lo que se viene, con el automóvil y con la, como podríamos decir. Hay cosas que no es para alarmarse, pero como va a dejar de funcionar el motor a explosión, van dando pautas y cómo va a ser el mercado de repuesto. Mucha tecnología, ¿no es cierto? Es una cosa que a veces nos parece increíble que van a llegar, pero va no tan rápido como uno cree, pero sí, seguramente no tiene pausa la forma de que ellos lo desarrollan. Yo creo que más está basado en que todos los grandes fabricantes de autopartes del automotor, en definitiva el fabricante de automotor, en distintos grupos, son los mismos dueños de la tecnología del auto eléctrico que se viene. ¿Cuánto tiempo estiman ellos que podrá estar, que estará en pleno funcionamiento? Antes me gustaría ir por otra parte. A nosotros nos mostraron muchas cosas nuevas que adquirió Sheffield Group, que primero era Crapodina Gina, y después fue juntamente con Facu Bolillero, después incorporan la empresa Look, en el año 2004, y ahora ya tienen suspensión y tienen parte de motor con otras marcas. Y hay cosas muy, pero muy novedosas para el mercado, que uno, yo realmente no tengo material para transmitir, algo me van a brindar porque nosotros vamos a tener un stand en la exposición de Automecánica, ahora del 9 al 12 de noviembre, en el predio ferial, y bueno, realmente hay cosas que parecen, bueno, como resuelven algunos problemas que todavía tenemos, o como digamos la mecánica vieja, va a ser reemplazada por ciertos kits de, como es, que ya viene todo incorporado. Pero ahora hago una explicación aparte. O sea, de ahí a llegar al autoeléctrico, hay un camino que va a ir dejando de a poco, viendo cómo se desarrolla. En una de las muestras que nos dieron, es que está planteado en el 2020 y en el 2030, cuánto es la proporción del autoeléctrico. En el 2020 se van a fabricar el 2% de los autos del planeta, van a ser eléctricos, y el 15% van a ser híbridos. Y el otro 83% restante, van a ser motores de explosión convencional como los que son. Pero entre el 2020 y el 2030, el autoeléctrico va a alcanzar el 10% de la fabricación del planeta. No estamos hablando de Argentina o de Sudamérica, sino del planeta. Vamos a decir, mejor acá llegue menos fábrica de eso, o fabricado en otro lugar, pero se va a entrar a ver más el auto en el 2030, más, porque el 10% van a ser autoeléctricos. El 40% van a ser híbridos, o sea, el híbrido para que se entienda es un auto que va a funcionar con el motor de explosión en ruta y con el motor eléctrico en la parte urbana para la contaminación. O sea, es un auto de pequeña cilindrada, 1500 centímetros más o menos, y mientras funciona en carretera, va cargando la batería para que tenga autonomía en la parte urbana. O sea que ahí se verá cómo después el usuario se acomoda a cómo lo usa. Si tiene tanto de carretera, por eso no tanto en la parte urbana. Que en la parte urbana de las grandes ciudades, los microcentros, es muy poco el automóvil que entra, sino el alquiler, ¿no? Sí, es lo que hablábamos, de que hay lugares de los centros en los distintos países que ya directamente no entran los vehículos, solamente taxis, cosas así. Sí, bueno, el microcentro tendría que ser una ciudad que en el microcentro el auto particular no tendría que entrar, porque significa un aglomeramiento de tránsito y encima el abuso de los estacionamientos que hay, pocos, por lo que cobran, ¿no? Pero bueno, serán las autoridades de la ciudad las que tienen que verlo, ¿no? Porque cuando prohíben a lo mejor entrar, nos prohíban a entrar con el auto, vamos a poner como quien dice que está en el cielo. ¿Te acordás que había una época de las patentes pares, patentes impares? Ya pasamos por algo así. Y creo que fue un buen sendero que tendría que, a lo mejor ir educándose a poco. Bueno, yo volví así al sistema, lo que para la mecánica general, el auto eléctrico no va a traer una gran desocupación, porque las partes fundamentales, como ser caja velocidad, suspensión, partes de chapa, otras cosas que hacen las automóviles, sobre todo las ruedas, ¿no? Las ruedas con sus componentes, los frenos, eso va a ser impunerante, no se puede evitar. Eso no va a cambiar, claro. No se puede evitar. Pero nosotros sí vimos un gran desarrollo en eso, de las maquetitas que nos van mostrando. Entonces, como ser esta empresa, que con la fusión con Continental, que tiene un gran desarrollo del auto eléctrico, yo vi, por decir, un determinado producto, como ser una cremallera de dirección, tiene tres motocitos eléctricos, o sea, ya no va a haber más hidráulica o asistida eléctricamente, va a ser todo totalmente eléctrica e inteligente. O sea, las suspensiones, sigue siendo el modelo más Pearson, pero va a ser completamente inteligente, de acuerdo al terreno. Y hay muchas partes que, bueno, que realmente hay que ir a esas muestras y ver y enterarse, para hacer un poco futurología, ¿no? Como la moda. Ahora, Pedro, para esas empresas, el desarrollo de esa tecnología, que ya debe llevar años, trabajándola, son miles y miles y miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, normalmente cualquiera de todas esas empresas dice que entre el 10 y el 15% de su facturación está destinado a mirar los próximos 20, 25 o 30 años, de acuerdo a las ganas de cada uno. ¿Por qué? Porque los mismos que tienen los componentes de la autoexplosión, siempre estamos convencidos que son las mismas marcas que van a salir con eléctrico. O sea, uno ve la continuidad de Pirelli, de Continental, de los frenos Warner Lock, de todas esas cosas que son empresas que son centenarias. Bueno, nacieron con el auto y siguen hoy en día. O sea, porque realmente se han ocupado del desarrollo y bueno, no es que... Algunos se van a caer el camino, pero las más que apostaron a invertir en futurología son las que permanecen. Pedro, repetime la fecha de la expo acá en Capital, expo mecánica. Es del 9 al 12 de noviembre, es la auto mecánica en Buenos Aires y posiblemente, si alguien escucha este reportaje y tiene ganas, tengamos entrada acá para que no tengan que abonarla. aunque acá no son tan caras, caras eran en Alemania, ahí las verdaderamente las cobran caras. La gente que va a la feria va a aprender y va a relacionarse y realmente, no es un abuso porque es una feria muy grande y mundial, pero son caras. Yo, por un error, un día tuve que pagar, no me llegó la invitación que tenía, no me servía, y es 38 euros la entrada. Bueno, pero es una inversión. Bueno, nosotros teníamos que estar de alguna manera y por algo somos, de cierta manera, aspiramos por lo menos a ser representativos y decir que en la parte corporativa nos sentimos identificados con la marca y bueno, somos empresarios de ellos y tenemos que estar, ¿no? O sea, en un viaje de estos los gastos se minimizan, hay que estar presente. O sea, es muy lindo, muy bueno, muy educativo y realmente reconforta después del viaje volver y encontrarse con el día a día de nuestro país, pero te dan ganas de luchar sabiendo que lo que viene, todo lo que viene es mejor. Bueno, Pedro, muchas gracias por tu tiempo y vamos a tratar de recabar información sobre la exposición de acá en Capital. Está todo, todo el mundo invitado. yo creo que las entradas no es difícil conseguir, es lindo, ir un día de semana porque empieza un miércoles y termina un sábado que hay menos gente y si no viernes el sábado cuando la gente tiene más tiempo libre, el sábado a la tarde está abierta, se verán cosas muy bonitas y muy interesantes. así que aprovecho para dejarle un saludo a toda la gente del medio y en especial a vos, Tommy, que nos ha acompañado a hacer un poco de promoción de nuestra actividad y bueno, y agradecer a todos los que de alguna manera los comercios nos apoyan.